El pronóstico indica que la tormenta tropical estaría tocando en su gruta Punta Caucedo. Punta Caucedo es una zona del gran Santo Domingo que justo está el aeropuerto internacional Las Américas o José Francisco Peña Gómez. Así que queremos saber qué novedades o disposiciones importantes hay desde Aerodón, Aeropuertos Dominicanos, a propósito de un día tan importante. Para eso esta vía telefónica con nosotros, el señor Luis José López, que es el director de comunicaciones de Aerodón. Así que te saludo, muy buenos días y quiero preguntar de inmediato si tenemos novedad informativa. ¿Qué disposiciones en torno a la seguridad hay desde el aeropuerto? Sí, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Como bien indica, se prevé que el fenómeno atmosférico afecte Punta Caucedo y en ese sentido desde Aerodón ya hemos activado nuestro plan de emergencia que contempla la preparación de todas las infraestructuras. También hemos estado en comunicación directa con todas las aerolíneas que dan servicio a la República Dominicana y hemos recibido notificaciones de cancelaciones de vuelo a través de JetBlue hacia la ciudad de San Juan, así como también las operaciones de vuelo desde el aeropuerto internacional de Elisabela, El Iguero, hasta la ciudad de Puerto Príncipe con Sunrise Airways y con Air Century. Otras operaciones que se han visto afectadas son los vuelos de carga, que también se han cancelado varios de ellos, específicamente el vuelo de Air Cargo Carrier que venía desde San Juan, así como el vuelo de NAC de carga que venía desde Miami. Todas estas operaciones se han cancelado producto del fenómeno atmosférico. En la terminal ya hemos hecho todas las labores del lugar, hemos limpiado todos los hidrantes, hemos revisado el estado de la pista, hemos mantenido una comunicación directa con el COE y con todas las autoridades nacionales, por lo cual estamos listos para afrontar este fenómeno atmosférico y sí recomendamos a todos los pasajeros que tengan algún vuelo programado, que validen con la aerolínea el estado de su vuelo antes de trasladarse hasta el aeropuerto, ya que es posible que sigan apareciendo cancelaciones producto del fenómeno atmosférico. Ok, que sigan apareciendo cancelaciones, dices Luis Océ, lo que significa que en realidad el aeropuerto está abierto. Sí, el aeropuerto se mantiene operativo, ya hemos recibido varios vuelos en el día de hoy y solamente se han visto afectadas esas operaciones que mencioné anteriormente. Bien, pues agradecemos, estamos atentos a cualquier novedad de aeropuertos dominicanos que no solo administra el Aeropuerto Internacional de las Américas, hay información entonces que durante el día de hoy tendremos que ir actualizando. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.